Si vas para Chile Te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita muy linda y chiquita Está en la falda de un cerro enclavada La donan las paras La cruza un estero Y al frente hay un sauce que llora y que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero El pueblito se llama la esconde Y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle No verás que no hay a un estero Campesinos y gente desde el suelo Que saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es solastero Si vas para Chile Te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita muy linda y chiquita Que está en la falda de un cerro enclavada La donan las paras La cruza un estero Y al frente hay un sauce que llora y que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero El pueblito se llama la esconde Y está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle No verás que no baña un estero Campesinos y gente desde el suelo Me saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es solastero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es solastero Y ahora